Real Madrid y América, José, ¿cómo estamos? Balón en movimiento, comienza esto. Liger jugando de central, de primer marcador central el otro día ante el Barça, como es lateral izquierdo, ¿no? Que por lo general tiene un esquema que no varía, juega con un solo hombre de ataque que es el mejor momento del América. El remate de la Junior. El balear adentro para Kroos, le queda para la zurda, toca el espacio, no el apellido desde donde, estamos de, ¿qué? Martes para miércoles, viviendo la pretemporada. Nos quedamos allí, pendientes de eso, Aquino que recorta, otra vez Aquino, un jugadón, abre de un... Sí señor, y Aquino está jugando un partidazo en la recuperación y también a la hora de tener jugadas individuales interesantes, dejando uno, dos, hasta tres hombres en el camino. El line track Frankfurt que vendría a continuación, Casemiro tocaba, cortaba Aquino. Siempre un peligro, cae Lucas, un recorte y de zurda, no, tira adentro, avisaba, y Aquino lo olfateó. La Junque se tira hacia adentro y lo corta, Modric, un taco y un lujo, también gambeta de Aquino que está encendido. Lleva números a América, y justo lo desarma Kroos. No es lo habitual, uno Aquino lo imagina en el equilibrio del equipo, la recuperación. El gato, tomando contacto con la pelota continuamente, Asensio se la devuelve, Benzema, gol. Y bueno, cuando está este hombre, cualquier cosa puede surgir, combinación y definición. Lo que ha hecho Benzema, contra los rivales que lo hizo, para mí no hay dudas que va a lo mejor. No, 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 sin confianza, Avini incluido, se tira Avini, lo cierra Sánchez, la pellizca hacia adentro, Aquino. Jornada cualquiera en DirecTV Sports, Casemiro, lo mordía, lo dormía, Aquino. A Dos Santos, vamos a ver ese registro de Dos Santos que jugó con la camiseta del Barça. Benzema retrocedido, fíjense que siempre parte de atrás, no va arriba y retrocede, sino que está ya por allí en la misma línea de Vinicius y compañía, falta de Vini precisamente sobre Aquino. Gran primer tiempo del ex Sporting Cristal. Qué difícil de marcar al francés que ataca esta pelota, pero después lo cruza Aquino. Al peruano que ha jugado un muy buen primer tiempo, en algún momento se engolosinó y perdió algunas pelotas, pero es un muy buen futbolista, buena recuperación, criterioso para dar ese primer pase limpio. No muy bien en el torneo mexicano, ganó un solo partido, está 15, en la posición número 15, tiene 4 puntos. Es como Neymar con Messi, es lo mismo. Exacto, quedan opacados, bueno, opacados. Vinicius recibiendo de Benzema, pero lo... Benzema también, siempre. Lo miran y ahí está, cortaba Aquino, vuelve a meter, Asensio se interna, recorta también, pero se... Profundizar y meter al centro atrás. Centro de Vázquez, bueno, Aquino una vez más. Aquino juega un buen primer tiempo, ha tenido algunas pérdidas en los últimos minutos, pero eso no le baja la puntuación al peruano de los puntos más altos. 4, descarga de una Benzema para clarificar, recorta a Mendy, le salta de una Aquino. Cross, se la devolvía a Benzema que hacía todo correcto, buscaba a Cross. Le cerraba el paso, ¿quién? Pedro Aquino. Hacia dónde va, sale de cualquier espacio. También lo hace Rodrigo presionando, Chomeni, que Leviñas, la busca el Búfalo. Se van a conectar por aquí Rodrigo y Mendy. Ahí va el Pauli. Será Colombia, será Brasil. Disfruta todos los partidos de la competencia. En el directo y bigón. Corrijo, el que se fue fue Mendy. Así que Alava jugando de tres. Tiene allí amonestado Ceballos. Esta modificación creo que fue reciente. Digital para encontrar realmente cuáles fueron los cambios. Pero cómo hacemos eso si ya se resnuda el partido. No, 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 muy difícil. Antes Jiménez. ¡Va el Belga! ¡Gol! Apurado, Santos jugó para adentro. Robaba a Rodrigo, le cae a Ceballos. Porque América jugó un muy buen partido. Se vienen todos los cambios del América. ¡Ay, no, no!